Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Mailea, el día de hoy desbloqueamos un nuevo personaje, la señora Lizzie, la esposa del juez Leroy. Junto con el sheriff Twaster, haremos un plan para ayudar al juez Leroy, pero de la nada aparecerá Nap Nap y le inyectará el Gibane un rojo a su esposa. ¿Qué es lo que pasará? Encontramos a la marioneta sin nombre alias Benito, lo seguiremos hasta su cuarto secreto y tiene algo importante que darnos. ¿Será acaso que es bueno o es malo? Quédate para descubrirlo, pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. El siguiente video es de Boogie Hoogie y estamos metiendo el código que encontramos en los libros para abrir la puerta secreta. ¡Oh, sí! ¡Buen trabajo! ¡Lo hicimos bien! Vamos junto con el sheriff Twaster y vean este lugar. ¡Oh, no! ¡Leroy! ¡El juez! ¿Qué le pasó? ¡Se desmayó! ¡Vean! ¡Está muy mal! ¿Estás bien, papá? ¡Vean sus pequeños hijitos! ¡No, chicos! ¡No, chicos! ¡No está nada bien! ¡Oh, parece que el juez está realmente mal! ¿Hueles eso? ¡Oh, tiene una fragancia extraña! ¡No entiendo! Intenta encontrar de dónde proviene. La fuente de dónde viene ese extraño olor. Ok, tomamos la escalera y supongo que va a ser del ducto de ventilación. ¡Sí, vean! ¡Ahí se ve una especie de humo rojizo! ¡Bastante extraño! ¡Oh, aquí está! Esto es muy extraño. No debería haber ningún dispositivo en la ventilación. Intenta encontrar si hay más. ¡Oh, por aquí! Creo que sí, aquí hay otro dispositivo. Ok, alguien colocó esto, lo hizo a propósito. Y creo que ese humo es el que está causando esos dolores de cabeza. Y que el juez Leroy se sienta tan mal. ¡Aquí hay otro! Ok, coloquemos la escalera, subamos. Y hay que quitarlos. Ok, muy bien. Hemos encontrado hasta ahora tres. Creo que son todos. ¡Oh! ¿Quién es? ¿Es la esposa del juez Leroy? ¿Quién eres tú? ¿Eres un espía? Te trituraré hasta convertirte en polvo. ¡Espera! Señora Leroy, este hombre es nuestro amigo. Él ayuda al juez y encontró algo terrible en la ventilación. ¿Qué es esto? Parece que alguien quería envenenar a mi marido. ¡Exacto! Es Gibane un rojo en pequeñas cantidades. Le provoca los dolores de cabeza asquerosos. Pero si lo inyectas, es mucho peor. Hay mutaciones del ADN y seguramente te harán cambiar radicalmente. ¿Qué es eso? ¿Qué fue ese sonido? Prueba en la ventilación. ¡Oh! Algo gritó ahí. Y lo electrocutamos. Necesitamos discutir esto. Está bien. Ya que estás con nosotros, vamos a discutir el plan de acción mientras se recupera Leroy. Y encontramos esta nota. Se métete en tus propios asuntos, Leroy. Kickster debería ir a la cárcel. Si desobedeces, tu familia estará perdida. Estará en problemas. R. ¿Quién es R, chicos? Están amenazando al juez. ¡Oh! Ahí está Nap Nap. ¡No! No puedes ir. Le inyectó Gibane un rojo a la esposa de Leroy. ¡A la señora Lizzie! ¡Sheriff! Llévate a los niños. Ellos pagarán por esto. Vamos, rápido. Tenemos que atraparla. ¿Recuerdas lo que le pasó al Doc? Lo principal es no sacar los frascos con el Gibane un rojo. Eso la matará. Solo necesitamos encontrar una manera de neutralizar a Lizzie. Tal vez haya una manera de salvarla. ¡Oh! Eso fue lo que le pasó al Doc. Por retirar los frascos, hicimos que muriera. Conozco este lugar. A Lizzie le encanta ir aquí. Es un lugar en el techo. Encima de nosotros. Apúrate y toma asiento en el panel de control. Intentaré atraerla. Y tú intenta atraparla en la jaula. En el siguiente video nos encontraremos con el hermano malvado de Benito. Con Evil Benito. Así que, ok. Vamos a abrir la puerta número 4. Y recuerden activar la campanita, suscribirse y dar like. Súper importante. ¡Oh! ¡Ya está! ¡Es Benito! ¡Oh! ¡Chico! Se fue por esa puerta. ¡Oh, no! ¡Es el títere sin nombre! ¿Qué está haciendo aquí ahora? ¡Concéntrate y prepárate para correr! ¡Oh, oh! La marioneta. El títere sin nombre. Así la he llamado. ¡No! ¡Ahí está! ¡De nuevo! ¡Hola, chicos! Vean eso. Hace un momento estaba allá y ahora está acá. ¡Hey, chico! Soy la marioneta sin nombre. ¿Te acuerdas de mí? Bueno, no importa. Tengo un asunto urgente para ti. Abre la puerta en el momento adecuado. ¡Date prisa! Ve arriba antes de que alguien nos escuche. Ahí nos encontraremos. ¡Hola, chicos! ¡Eso fue raro! Sabes que no podemos confiar en la marioneta sin nombre. ¡Uy, tengo miedo! Ok, muchísimas cajas. Tenemos la tarjeta de acceso. Y vean. Puerta número uno. Estamos como regresando. ¡Oh, ahí está! ¡Hola! Creo que estás en el lugar equivocado. Quédate ahí. Estaré ahí. Solo, por favor, no huyas. No tengo tiempo para buscarte. O sea, nos ha dicho que nos quedemos aquí. Que él va a venir por nosotros. Pero no creo que es lo que debamos hacer. Así que vamos a huir. Voy a huir porque tengo miedo. ¡Oh, oh! Vean la puerta. ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Oh, my God! ¡Es Benito! ¡Vamos, corre! ¡Está detrás de nosotros! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¿Qué le pasa? Está como... Oigan, pero ¿nos quiere atrapar? ¿O simplemente nos está siguiendo? ¡Vean cómo huele la cabeza! ¡Es muy extraño! Ok, subamos por el ducto de ventilación. Antes de que nos... No, esperen. ¡Desapareció! ¿A dónde se fue? Como que nada más nos estaba asustando. Ay, no sé. Esto estaba siendo muy feo. No me gustó para nada. Ok, vamos a abrir por acá. Ajá. Y... ¡Ahí está! ¿A dónde se fue ese tipo? Es el único que puede salvarnos. Necesito darle un elemento muy importante de inmediato. Pero no tengo mucho tiempo. Tengo que arreglar las tuberías. ¡Parece que nos está buscando! No estoy segura si es bueno o es malo. Pero ok, vamos a seguir adelante. Vean. Tenemos los carteles con todas las imágenes de nuestros personajes. Y también allá adelante veo la de Sairin John. Ok, tenemos aquí la tarjeta de acceso. Son como tickets aquí en este multiverso. Y tenemos nuevamente el piso de lava. Ríos de lava debajo de nosotros. Nada más que aquí no tenemos que cruzar un parkour. Simplemente hay que irnos por esta plataforma. Hasta llegar allá enfrente. ¡Oh! ¡Expiren! ¿Soy yo o creo que la lava está subiendo? No, creo que la lava está subiendo. Hay que darnos presa. O si no nos va a quemar. Nos va a consumir. Ok. Y creo que tenemos que abrir esas llaves para abrir la compuerta, la reja. Ok. ¿Cuál de las dos llaves será? Vámonos por la de la izquierda. ¡Perfecto! ¡Se abrieron! Bueno, medias abiertas. Creo que hay que girar la de la derecha también. Ok. Giremos, giremos, giremos. Bien, bien, bien. Lo hicimos. Puerta número 3. Y creo que para eso nos va a ayudar la tarjeta de acceso anterior. La que tomamos de la mesa. Ok. Ya decía yo. ¿Dónde la íbamos a ocupar? Ok. Puerta número 4. Esperen. Pero ya habíamos abierto la 4, ¿no? Al empezar. Como que estamos regresando. No sé. Estamos dando vueltas en círculo. ¿Acaso veo una tarjeta de acceso en esa mesa? En la última mesa. Ahí en la esquinita. Ok. Hoy vamos a tomarla. Qué extraño. Es como un área de comedores. Veamos. Son cuatro mesitas las únicas que están aquí. Y ahora sí. Veamos qué hay detrás de esa puerta número 4. ¡Oh! ¡Es Benito! ¡Oh, eres tú! Después de todo me encontraste. Siéntate. Tengo algo que decirte. Descubriremos el secreto del Evil Benito en el siguiente video. Por ahora llegamos al final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificación. Y dejar su pedazo de like. De lo contrario, Evil Benito los perseguirá. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.